Bienvenidos a este fascinante recorrido por las 10 ciudades más grandes de Sudamérica. Estas metrópolis no sólo son grandes por su tamaño, sino también por la influencia que ejercen en la economía, la cultura y el estilo de vida de millones de personas. Algunas de ellas son centros financieros globales, mientras que otras son verdaderos tesoros de la cultura y la historia. Acompáñanos hasta el final de este vídeo y descubre qué ciudades están moldeando el futuro del continente. Sao Paulo, Brasil, es la ciudad más grande de Sudamérica y una de las más importantes a nivel mundial. Con más de 12 millones de habitantes, esta metrópolis no sólo destaca por su tamaño, sino también por su influencia económica, cultural y política. En términos económicos, es considerada la capital financiera de Brasil, concentrando una gran parte de las empresas más grandes del país, además de albergar la bolsa de valores más importante de América Latina. Esto la convierte en un centro neurálgico para los negocios y las finanzas. Culturalmente, Sao Paulo es un verdadero crisol de diversidad, con una mezcla de culturas y etnias provenientes de todo el mundo. La ciudad es hogar de importantes museos, como el Museo de Arte de Sao Paulo, MASP, y de eventos internacionales, como la Bienal de Arte y la Semana de la Moda de Sao Paulo. Su escena gastronómica es una de las más variadas y reconocidas a nivel mundial, con opciones que van desde la comida tradicional brasileña hasta las más sofisticadas propuestas internacionales. A nivel de infraestructura, Sao Paulo es también un referente en Sudamérica. Su aeropuerto internacional, Guarulhos, es uno de los más transitados del continente, conectando la ciudad con el resto del mundo. A pesar de sus retos, como el tráfico y la desigualdad social, Sao Paulo sigue siendo una ciudad vibrante, llena de oportunidades y con una vida cultural inagotable. Montevideo, la capital de Uruguay, es una ciudad que combina a la perfección historia, cultura y modernidad, siendo una de las urbes más importantes del cono sur. Con vistas al río de la Plata, Montevideo es el epicentro político, económico y cultural del país. Su puerto es uno de los más grandes y eficientes de América Latina, lo que convierte a la ciudad en un eje vital para el comercio internacional. Culturalmente, Montevideo destaca por su ambiente bohemio y su rica oferta artística. Desde el icónico Teatro Solís, uno de los teatros más antiguos de Sudamérica, hasta los barrios como Ciudad Vieja. Con sus calles adoquinadas y arquitectura colonial, la ciudad ofrece un recorrido por su historia y su presente. Además, Montevideo es famosa por ser el escenario del carnaval más largo del mundo. Una celebración que dura más de 40 días y que refleja la diversidad y la pasión de su gente. El estilo de vida relajado, la seguridad y la calidad de vida han hecho de Montevideo una ciudad muy atractiva tanto para turistas como para residentes. Susrambla costera, que se extiende por kilómetros, es un espacio ideal para disfrutar de caminatas, deportes y hermosos atardeceres. Montevideo es también un centro educativo de referencia en la región, con una creciente economía basada en los servicios y el desarrollo tecnológico, consolidándose como una de las ciudades más interesantes de Sudamérica. Lima, la capital de Perú, es una metrópoli vibrante y llena de contrastes, con una población que supera los 10 millones de habitantes. Como el centro político, económico y cultural del país, Lima es una ciudad que juega un papel fundamental en Sudamérica. Su ubicación estratégica frente al océano Pacífico la convierte en un eje importante para el comercio y las relaciones internacionales. Económicamente, Lima es el motor de la economía peruana, albergando importantes sedes empresariales, industriales y bancarias. El puerto de El Callao, el más grande del país, es esencial para las exportaciones e importaciones, mientras que su cercanía a importantes yacimientos minerales y recursos naturales hace de la ciudad un centro comercial estratégico. Culturalmente, Lima es una fusión de lo tradicional y lo moderno. El centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga impresionantes ejemplos de arquitectura colonial, como la Plaza Mayor, la Catedral de Lima y el Convento de San Francisco. Al mismo tiempo, Lima es famosa por su escena gastronómica, considerada una de las mejores del mundo, con reconocidos chefs y restaurantes que celebran la rica diversidad culinaria del país. Esta combinación de historia, economía y cultura convierte a Lima en una ciudad clave en Sudamérica y un lugar fascinante para descubrir. Buenos Aires, la capital de Argentina, es una de las ciudades más emblemáticas y vibrantes de Sudamérica. Con más de 15 millones de habitantes en su área metropolitana, es el centro político, económico y cultural del país. Esta ciudad es conocida por su rica historia, marcada por la influencia europea en su arquitectura, sus cafés históricos y sus elegantes barrios, como Recoleta y Palermo. Además, Buenos Aires es el corazón del tango, con espectáculos en vivo y milongas que reflejan su pasión y energía. Desde el punto de vista económico, Buenos Aires es el motor financiero de Argentina, albergando las sedes de las principales empresas nacionales e internacionales. Su puerto es uno de los más importantes de Sudamérica, conectando la ciudad con el resto del mundo y siendo clave para el comercio exterior. La ciudad también es un epicentro de la educación, con prestigiosas universidades y centros de investigación. Culturalmente, Buenos Aires es un referente en Latinoamérica. Cuenta con una vida nocturna inagotable, una escena artística que abarca desde el teatro hasta las artes visuales y festivales internacionales que atraen a miles de visitantes. La ciudad ofrece una mezcla única de modernidad y tradición, con una gastronomía que combina lo mejor de la cocina criolla y europea. Buenos Aires es, sin duda, una ciudad cosmopolita, donde el pasado y el presente se fusionan en una experiencia urbana inigualable. Bogotá, la vibrante capital de Colombia, es una de las ciudades más influyentes y dinámicas de Sudamérica. Con más de 7 millones de habitantes, Bogotá es el corazón económico, político y cultural del país. Situada en una meseta en la cordillera de los Andes, a más de 2,600 metros sobre el nivel del mar, la ciudad se caracteriza por su mezcla de modernidad y tradición. Económicamente, Bogotá es el motor de crecimiento de Colombia. Es la sede de grandes empresas nacionales e internacionales, y su creciente sector tecnológico ha posicionado a la ciudad como un centro de innovación en la región. Además, Bogotá es un hub financiero importante con uno de los mercados de valores más grandes de Latinoamérica. Culturalmente, Bogotá es rica y diversa. Su famoso barrio histórico, La Candelaria, alberga edificios coloniales, museos de renombre como el Museo del Oro, y galerías de arte que capturan el alma artística de la ciudad. Además, su vibrante vida nocturna, su escena musical emergente y su gastronomía en constante evolución la convierten en un destino cautivador. En cuanto a educación, Bogotá es un centro académico clave, hogar de universidades e instituciones reconocidas en toda América Latina. La combinación de su poder económico y su vibrante cultura hacen de Bogotá una ciudad crucial no sólo para Colombia, sino para todo el continente sudamericano. Caracas, la vibrante capital de Venezuela, es una ciudad que combina modernidad y tradición en un entorno marcado por el icónico Cerro El Ávila, una imponente montaña que domina el paisaje y proporciona un escape natural para sus habitantes. Con más de dos millones de personas, Caracas se destaca por ser el centro político, cultural y económico del país. Aunque enfrenta desafíos sociales y económicos, la ciudad sigue siendo un punto de referencia por su legado cultural y su vida urbana activa. Históricamente, Caracas es el lugar de nacimiento de Simón Bolívar, el libertador de América, y esta herencia se refleja en sus numerosos monumentos y plazas dedicadas a su figura. La ciudad también es hogar de prestigiosas instituciones como el Teatro Teresa Carreño y el Museo de Arte Contemporáneo, que muestran la riqueza artística y cultural de Venezuela. Caracas también ha sido un motor económico clave para el país debido a su cercanía con los principales yacimientos de petróleo de Venezuela. A pesar de los problemas que enfrenta, Caracas sigue siendo una ciudad resiliente, con un espíritu creativo que se refleja en su arquitectura, sus espacios públicos y su gente. Guayaquil, la ciudad más grande y poblada de Ecuador, es el corazón económico del país y un importante puerto a nivel regional. Ubicada a orillas del río Guayas, es conocida como la perla del Pacífico debido a su papel crucial en el comercio y la industria, y por ser la puerta de entrada a las exportaciones ecuatorianas, especialmente productos como el banano, el cacao y el camarón. En términos culturales, Guayaquil ha experimentado un notable renacimiento en las últimas décadas, con la renovación de áreas históricas y la creación de espacios emblemáticos como el Malecón 2000, un extenso paseo junto al río que combina áreas verdes, monumentos históricos y centros comerciales. Además, el Barrio de las Peñas, uno de los más antiguos de la ciudad, ofrece una mezcla de historia y arte, con coloridas casas coloniales y galerías de arte que reflejan la vibrante cultura guayaquileña. Guayaquil también es un centro de innovación y desarrollo en Ecuador. Sus zonas industriales y su creciente sector de servicios tecnológicos han convertido a la ciudad en un polo de desarrollo económico. A nivel turístico, sus atracciones naturales y urbanas, como el Parque Histórico y el Cerro Santa Ana, atraen a visitantes de todo el mundo. Esta mezcla de tradición, modernidad y crecimiento económico coloca a Guayaquil en una posición única dentro del panorama sudamericano. Río de Janeiro, la ciudad icónica de Brasil, es un lugar que combina majestuosamente su belleza natural con una vibrante cultura urbana. Conocida por sus impresionantes playas como Copacabana e Ipanema, su emblemático Cristo Redentor y el espectacular pan de azúcar, esta metrópolis atrae a millones de turistas de todo el mundo. Sin embargo, Río es mucho más que una postal perfecta, es el epicentro cultural y económico del sureste de Brasil. En términos económicos, Río de Janeiro es uno de los principales centros industriales y financieros del país, siendo el hogar de muchas grandes empresas nacionales y multinacionales. Su puerto es uno de los más importantes de América Latina, y la ciudad tiene una fuerte presencia en los sectores de petróleo, gas y telecomunicaciones. Culturalmente, Río es un verdadero paraíso. Es la cuna del mundialmente famoso carnaval de Río, que reúne a miles de personas en desfiles llenos de color, música y energía, además de ser un importante símbolo del espíritu brasileño. Río también es conocida por su riqueza artística, con museos de clase mundial, teatros y una vibrante escena musical que abarca desde la samba hasta la bossa nova. Esta combinación de poder económico, belleza natural y cultura vibrante ha hecho de Río de Janeiro una de las ciudades más influyentes y fascinantes de Sudamérica. Santiago de Chile, una de las ciudades más dinámicas y modernas de Sudamérica, se destaca por su impresionante mezcla de historia y progreso. Rodeada por los majestuosos Andes, esta ciudad ofrece un entorno natural cautivador, mientras que su arquitectura contemporánea y su vida urbana muestran un país en constante crecimiento. Santiago es el principal motor económico de Chile, con una gran cantidad de corporaciones y multinacionales que tienen su sede en la ciudad, lo que la convierte en un centro financiero clave en la región. Culturalmente, Santiago es el corazón del arte y la historia chilena. En sus numerosos museos, teatros y centros culturales, se celebran tanto las tradiciones locales como las expresiones artísticas modernas. La ciudad alberga el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Gabriela Mistral y otros sitios históricos que reflejan su rica herencia. El desarrollo urbano de Santiago también es notable. Con su extenso sistema de transporte público, incluyendo el metro más moderno y extenso de América Latina, y su crecimiento sostenible, la ciudad está posicionada como un modelo de desarrollo para otras capitales de la región. Esta mezcla de avance económico, patrimonio cultural y belleza natural hacen de Santiago una de las ciudades más influyentes y fascinantes del continente. Brasilia, la capital de Brasil, es una de las ciudades más singulares y modernas de Sudamérica, conocida por su diseño urbanístico vanguardista y su arquitectura innovadora. Inaugurada en 1960, fue construida desde cero con el propósito de descentralizar el poder político de Río de Janeiro y promover el desarrollo en el interior del país. La ciudad es famosa por haber sido diseñada por el arquitecto Óscar Niemeyer y el urbanista Lucio Costa, quienes crearon una ciudad que imita la forma de un avión vista desde el cielo. Brasilia es el centro administrativo y político de Brasil, donde se encuentran los tres poderes del gobierno, el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo y el Supremo Tribunal Federal. Este núcleo gubernamental está rodeado de amplias avenidas y espacios abiertos, con edificios como la Catedral de Brasilia, que destaca por su diseño futurista. A nivel cultural, la ciudad también alberga museos, teatros y espacios públicos que promueven el arte y la cultura brasileña. Además de su importancia política, Brasilia es un centro económico emergente. Aunque gran parte de su economía gira en torno a las actividades gubernamentales, la ciudad también ha visto un crecimiento en los sectores de servicios y tecnología. Como patrimonio de la humanidad de la UNESCO, Brasilia es un testimonio vivo de la modernidad y la innovación en la planificación urbana.